Hola a todos, vamos hoy con una sesión de Combirritmo, Zumba, que va a ser impartida por Yolanda López, que es técnico deportivo del Ayuntamiento de Molina de Segura. Aprovecho también para comentaros, hacer hincapié en la necesidad, como os decía el día anterior, de reducir el sedentarismo, de intentar mantenernos activos en la medida de lo posible en estos días de teletrabajo para muchos de nosotros. Pues nos interesa no estar siempre sentado, intentar cada hora, 30 minutos cada hora, incluir alguna rutina que nos obliga a estar de pie, rutinas por ejemplo de estiramiento, de movilidad articular, por ejemplo nos podemos poner también alguna alarma que nos avise sobre esta situación para que, como os digo, ese tiempo de estar sentado se reduzca al máximo. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda a los padres que nuestros hijos menores de dos años no estén delante de la pantalla, o sea que por ahí deberíamos intentar que no, por lo menos que no estén mucho tiempo con la tablet, con el móvil, delante de la televisión. De dos a cuatro años se recomienda que no pasen más de una hora continuada delante de la pantalla y para mayores de esa edad pues intentar reducirlo a como mucho dos horas de forma continuada. Así que bueno, dentro modestamente os intento recomendar que sigamos estas indicaciones que nos harán bien a todos. Y sin más os dejo con la actividad que tenemos preparada para hoy. Hola, buenos días. Vamos a hacer una sesión de combirritmo o de zumba, serviría para las dos cosas. Vamos a empezar haciendo un calentamiento de unos cinco minutos y después un par de canciones sencillicas que están ahora actuales. Yo me voy a poner de espalda para que me sigáis mejor y bueno, pues empezamos. Voy a poner de espalda para que me sigáis mejor y bueno, pues empezamos. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu mano Vamos a vernos a la suba